¡Suscríbete al canal! 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 y vamos el balón es para Cagua y el score es de 9 9 a 4 9 a 4 balón que corresponde a Cagua con el número 10 el 10 tranquilo se anima con uno de tres no coincidan ese número 7 miren nada más a ver y chateando descuidando miren nada más ese número 5 que rebete el balón el número 2 se va a toda velocidad se quita uno miren nada más que casi dos puntazos también para Castores no se queda tres Castores y se escuchan las forras se escuchan todo el público que esto lo que queremos ver de fuerte es 11 no consigue nada hace un paso ese número 7 pero ese número 5 se duerme el número 11 se va al 10 tira 200 más tenemos que hacer Castores Castores con el número 5 el 5 se va le bajan ese balón y falta del número falta del número faltando 3 minutos de juego 3 minutos a falta del número 11 el número 3 1 de 3 no consigue nada recupera Cagua Cagua con el número 5 el 5 se busca el 11 se va y el balón que corresponde para Cagua hay acumulativos próxima falta que cometa Cagua acumulativo en contra el número 11 y el score es el 6 a 13 el 5 mire nada más oye le checho no te duermas pápale mínimo quitan el barniz de la mano 16 16 6 el número 12 busca el 8 el 8 se anima a tirar no consigue nada el 7 mire nada más dos puntazos y se escuchan las forras el número 10 faltando 2 minutos y medio balón que corresponde en manos de Cagua con el número 10 el 10 busca busca su compañero el 10 tira no consigue nada recupera el 8 el 8 un pase al número hace un pase demasiado largo no se entendieron no se entendieron ya hasta me estoy entramando la lengua porque ya me emocioné y se están poniendo sabrosos hasta las manos me están sudando agarrando estos billetes porque se están jugando mucho dinero aquí en la mesa el número 11 mire nada más como vacila ese 1 a ese 5 ahora el 5 no te duermas demuestra que tú también puedes ese 5 no consigue nada recupera Cagua Cagua con el número 11 el 11 le comento una falta por parte del número 5 faltando un minuto y 22 segundos de juego manos el balón con Cagua Cagua con el número 11 es 11 mire nada más 3 puntazos que hace ese jugador le gusta Castores con el número 8 el 9 demuestra que también tú sabes hacer lo tuyo y a ver esto del árbitro balón para que corres con el árbitro a ver ahora saque lateral el saque lateral y a ver si nos ayuda a conseguir un bote de agua ya que la garganta ya se está quedando sin saliva el número 12 trata de traer bonito bloqueo que la hace y árbitro que fue falta el número 5 y hay dos tiros libres a favor faltando 35 segundos de juego 30 segundos el número 12 tira no consigue nada ahí todo el público se están comiendo las uñas están nerviosos porque el número 7 mire nada más movista canales y se escuchan las corras y cuando faltan 14 segundos de juego el número 10 se va le bloquean ese balón recubre a Castores faltan 7 segundos a ver paramos el tiempo un ratito a ver que 4 segundos faltando 4 segundos está parado el tiempo 19 a 10 favor Cagua no es mucha la diferencia 9 puntos sabemos que este número 7 de Castores puede acabarlo 4 segundos después 4 segundos 1 al 2 1 tiempo y cambio árbitro ahí está el el score es de 10 a 19 9 9 a 10 10 a 19 y a ver un ratito se saca en ese perro para evitar accidentes en la cancha al balón que corresponde el número 9 de Castores al 7 ese 7 viene nada más que descolgar ahí falta el número 8 de Cagua busca el número 12 el 12 una cinta y falta el número 10 de Cagua un cambio de Cagua el 8 fuera el 10 indican aquí en la mesa árbitro ya está nervioso me puse 8 fuera el 15 ahí está el cambio concedido 8 fuera el 15 dice que no no raspaste ahorita vamos a ver que sale y se le pide de la manera más atenta que juegue de la mejor manera sin sacar los codos porque ya vi a ese uno que le aventó un codazo hay que jugar porque si no ahorita te mandamos a la cárcel el número 11 una de tres miren nada más ahora de Omar no te quedes ahí parado espanta aunque se apaten la busca el número 11 se va miren nada y se escuchan las zorras vemos Cagua con el esférico Cagua busca la falta a ver no te vas a ver más amigos 5 el número 10 le roban ese balón se va al número 9 al 12 12 se va le bloquean ese balón el número 7 se quita uno no consigue nada y falta del número del número 10 si hay dos tiros a favor de Castores cuatro faltas el número 10 de Cagua uno y te vas a dormir derechito hasta tu pueblo ahorita que lo piden que lo piden la comisión que lo piden punto que consigue ahorita que lo piden sus elementos paramos al tiempo dice ahora el número 15 se va no consigue nada recupera Castores con el número 5 el 5 a toda velocidad busca el 7 el 7 quien lo dio bonita no consigue nada el número 7 busca el 9 el 9 tira tan poco nuevamente el 2 1 3 6 gasos miren nada más árbitro árbitro Castores solicita un minuto de tiempo fuera Cagua perdón Cagua el 11 se va falta que lo comente árbitros árbitro tiempo fuera nos indica y alguien está sangrando la ceja de quien falta el número 12 ya está parado el tiempo y el score 22 16 y faltando 7 minutos y 31 segundos para ser exacto a ver quien nos patrocina nos regala un guote de agua porque ya la garganta se está secando con todo el 11 de Cagua tira no consigue nada dice que arrimen un poquito el tablero para acá para que pueda encestar el número 11 en la línea de tiros su segundo lanzamiento no consigue nada balón que corresponde para Cazares con el número 12 el 12 se quita 1 se quita 2 se quita 3 se va busca 9 dos puntas miren nada dos puntos ya Cagua solicita un cambio de jugador el hecho fuera el 15 árbitro en cuanto se pueda el número 10 el número 10 se va 2 puntos que consigue ya lo oíste Amigas Uco al número 12 el 12 se va a toda velocidad bonita cinta el número 9 no consigue nada ese 9 que el desperdicio hace el número 5 le comete una falta de Castores el número 5 ahí está el cambio concedido árbitro y el score es de 18 24 18 24 avanzamos ya salieron ya salieron órale vamos balón con el número 11 el 11 el 11 busca a ese más largo pero de nada sirvió porque le robaron el número 5 a ver que es el 5 es el 5 falta que le comete el número 1 y hay dos tíos a favor de Castores el número 5 en la línea de tiro libre en su primer lanzamiento no consigue nada dice todo el público una mínimo una porque tengo miedo de perder milloneras ahí está y que se escuchen las forras pues ahí está vamos a Cagua con el balón con el número 10 el 10 le roba su balón y el 5 le da puntazo nada más y se escuchan las forras se está poniendo emocionante se está poniendo el rojo vivo el número 5 busca el 10 el 10 tira dos puntos ráscale que sea el número 5 se da toda velocidad busca el 1 y no consigue nada recupera Cagua con el número 10 el 10 contra todos el número 10 se da y consigue dos puntos más balón que corresponde a Castores con el número 9 busca el 5 el 5 y es un 2 dice el árbitro y el balón es para para quién árbitro para Cagua para Cagua balón con el número 8 el 8 busca el número 1 al 5 el 5 tranquilo faltando 4 minutos y 50 segundos el número 10 1 de 3 no consigue nada nuevamente recupera el número 10 el 10 hace un pase al 5 al 5 al 11 es 11 peligroso de 3 y le roban el balón entre las manos y dice el árbitro que es un 2 y el balón es para Castores Castores con el esférico con el número 12 el 12 se va se va al 9 bonita colada así la vez de Cacerrato Rodrigo y se escuchan las porras 28 23 28 23 no es mucho la diferencia 28 23 balón que corresponde bonito todo Rodrigo y el número 11 se lleva a los 2 y falta que le comete el número 5 de Castores faltando 4 minutos exactos 4 minutos por jugar y el score es 23 28 23 28 5 puntos la diferencia el número 10 tira nada recupero Castores Castores con el número 12 al 9 se van se quita uno se va bonita 2 puntos 3 puntos la diferencia ya me estoy quedando ronco ya estamos gritando ya lo estoy presionando faltan 3 minutos y 30 segundos el número 15 se va busca el 10 si nada ahí quien lo ayuda buscan buscan al número 1 el 1 al 10 el 10 tira no consigue nada el 5 el balón es para Castores el número 5 se va a toda velocidad le busca una falta pero no consigue y falta que le comete el número 1 y el saque lateral el saque lateral indica el árbitro hay 4 fotos para los el número 7 falta que le cometen y no le la metiste cabrón falta el número 5 hay acumulativos a favor de Castores árbitro hay acumulativos a favor de Castores el número 7 tira punto que consigue y el score se pone 26-28 26-28 Castores tira no consigue nada recupera el 12 el balón se queda para Castores Castores con el número 7 cuenta la canasta y falta que le comete el score 28-28 28-28 y falta el número 1 hay acumulativos hay árbitro para el el 1 tiene 5 faltas el 1 tiene 5 faltas el 1 tiene 5 faltas faltan todos 2 minutos 1 minuto y 50 segundos todos contra todos cada quien no agarró pareja el número 10 regresará y falta el número 8 ahí está como hay acumulativos son dos tirables hay acumulativos son tirables son tirables y todo el público está nervioso porque ya con tanto un minuto y 30 segundos un ator te piden amigo Adolfo el amigo Adolfo no consigue nada recupera el 12 nada quítale esa balada déjala lo que sea pero hemos sacado con el número 11 el 11 quiero la barra le roban ese balón se van a hacer el espacio se van los puntos miren nada más que jugadorazo nos está regalando faltan todo un minuto un minuto exactito 31-28 31-28 castores ya me estoy poniendo bien rojo pero vale la pena pero vale la pena a ver falta de ambos del 8 hay acumulativos hay acumulativos árbitro el 5 de castores tiene 4 faltas personales el 8 de Caguacá tiene 4 faltas personales a ver el saque para quien es árbitro a Paracagua y el score es de 28-31 el número 11 con el balón 13-10 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 tiempo si no el árbitro fuerte los aplausos al público y hay dos tirables a favor 31-28 un punto que consigue punto 30-31 30-31 favor castores a ver los que se vengan por su dinero 3 2 y 30-31 1 100-31 2 2 2 2 3 100 100 ahí está la nota ahí está la nota porque me la apostaste mira la apostaste y 500 ay ahí está ahí está perro ya gané bueno, bueno ahí está y y